Este miércoles, Leonel Guillén, estudiante del Colegio San Sebastián, falleció tras una semana de agonía, luego de ser herido de bala durante el robo de su celular. La noticia para nosotros es muy dolorosa, ya que el joven Guillén era una persona líder de nuestra institución, un joven que estudió de primera o primaria en el colegio, entonces tenía toda su vida estudiantil aquí. El director de la institución aseguró que Guillén era un buen estudiante, el joven cursaba el último año de magisterio y ambos mantenían una relación estrecha. En el caso mío, pues yo tenía mucha relación con él, porque como era nuestro director de la banda, pues teníamos que planificar muchas actividades, horarios, repasos, situaciones donde los jóvenes tenían que participar y él tenía que tomar las decisiones conmigo. Las instalaciones del colegio, que muestran la bandera a media asta en señal de luto, recibirán el cuerpo de Guillén para rendirle honores. Tenemos programado para el día de mañana, él vendrá al colegio, de la funeral lo trasladarán aquí al colegio en la mañana para hacerle un pequeño homenaje como se merece, porque realmente es un hecho histórico, un joven tan lleno de vida y tan identificado con la institución que merece los honores respectivos.